¡Sale o no sale! ¡Marche con dulce de uno! Vamos a hacer huellas a las escondezas keys y desv Mysterio a las escond Zapata anual Proclues Riyин a las escondezas ocurre BSC Hacemos como aquella noche, que tanto silencio me hizo pensar otra vez Puedo jugar y bailar, a la suerte si vos me dejás Saciar de tu cuerpo mi ser Mira el viejo de ojos, las huellas que quedarán Con las penas en el alma, la tristeza viajará Agua, agua, agua Mira el viejo de ojos, las huellas que quedarán Con las penas en el alma, la tristeza viajará Mira el viejo de ojos, las huellas que quedarán Cuya vida la pena que quedará Con las penas en el alma, la tristeza viajará Con las penas en el alma, la tristeza viajará Con las penas en el alma, la tristeza viajará Mira el viejo de ojos, las huellas que quedarán Con las penas en el alma, la pena que quedará Con las penas en el alma, la tristeza viajará La tristeza viajará La tristeza viajará La tristeza viajará Con las penas en el alma, la tristeza viajará Bueno, vamos a aprovechar para agradecer Bueno, la familia nuestra Además está, los amigos Que nos acompañaron en este viaje Bueno, vamos a aprovechar para Para darle un saludo especial Quizá a la gente que nos conocemos Hace muchos años Y que quizá, nada, tenemos la oportunidad De que esta vez conozcan realmente Qué es lo que nosotros somos También más allá de cruzarnos Esto es lo que vibramos Esto es lo que nos nace Esto es Quinta Tribu Fue un placer tocar esta tarde Fue un placer Vamos a estar tocando En un ratito más, los invitamos a todos Vamos a hacer algunas otras canciones Otras las vamos a tocar otra vez Porque nos gusta siempre Sepan que cuando la Quinta Tribu está tocando Acá, en Buenos Aires En un ensayo Para 20 personas, para 50, para 100 Para mil Para dos mil Cinco mil Es lo mismo Nosotros lo hacemos con el alma Lo hacemos con el corazón Y eso nos permite de pronto Autogestionar un viaje como este Sacar nuestro mango De nuestro laburo Ponerlo Y nos cuesta Pero tenemos el sueño Muy, muy vivo No sabemos si el sueño se va a cumplir Quizás que se está cumpliendo Día a día Y eso Nos agranda el alma Así que Vamos a agradecer a A Álvaro Y a la gente de la hostería Que nos permitieron el espacio Y nos dieron la luz Para que podamos hacer este espectáculo Estamos esta noche en el Palenque Estamos el viernes que viene también Álvaro, se agradece muchísimo Aplausos Aplausos Aplausos